¿De dónde viene usted? Yo vengo de Pueblo Libre. No sé qué vas a hacer, no sé qué hay ahí debajo, no sé si hay una sorpresa o no, pero en todo caso, ¿cuál es tu talento? Bueno, voy a cantar una canción de Luis Miguel, Cuando Caliente el Sol, y esta es una performance que yo mismo he creado. Muchísimas gracias, vení a un escenario de Perú Tiene Talento. ¿Ya está? Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Basigalupo. Yo voy a interpretar un tema de Luis Miguel, que se llama Cuando Calienta el Sol. ¿Con sotana? Bueno, este es un performance que yo he creado para todo el público, es algo mío, y lo quiero presentar a todos ustedes, no sé si pueda. Bueno, pero ha hecho usted acá para presentarlo. Claro que puede. La performance. Es su palpita, es su cara, es su pelo, con sus besos, su destrenesco. ¿Cuánto calienta el sol? ¿Cuánto calienta el sol? ¿Cuánto calienta el sol? ¿Vas a preguntar por qué? ¿Vas a preguntar por qué? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó con la música? No entiendo. Yo estaba en un ritmo así, pero alfinante. ¿Pero qué hace el salto del fraile? No, yo lo he disfrutado, la verdad, lo he disfrutado. Te he visto, te he visto, te he visto. Eres muy osado. Gracias, Cristian. Ha sido muy simpático y muy divertido, en realidad. Nos alegramos que te hayas divertido tú, porque digo ha sido muy simpático y divertido para ti. Ya. No para nosotros, pero está bien. Eres encantador. Gracias. Gracias, Raúl. Mister Simpatía. Encantador. Qué tal personalidad. No tenía buen trasero.